Representantes de la Central de Abastos y del Mercado de San Juan Bosco piden mayor difusión al comercio local y que los estragos de la delincuencia no paquen sus negocios. Lo anterior luego de jornadas de ataques armados que han cobrado la vida de varias personas, sobre todo en los alrededores de puntos comerciales ubicados en la Central de Abastos, Zona Piel o en los tianguis emblemáticos como el de la Colonia San Juan Bosco y el de la Línea de Fuego. Juana Belén, subsecretaria del Mercado San Juan Bosco, recordó que desde hace 50 años la ciudadanía surte su canasta básica en este mercado ubicado entre las calles Santander, Cataluña, Vizcaya y Sevilla. Somos cerca de 100 locatarios, los cuales a diario todos los días abrimos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, es el horario de funcionamiento del mercado y pues aquí la verdad hay carnicerías, barrotes, tiendas de ropa, hay otros locales que manejan como juguetes o varios, es cosméticos y todo eso. Aseguró que los comerciantes tratan de tener bien surtidos sus negocios para cumplir con la demanda y necesidades de su clientela. De igual manera, invitó a nuevos vecinos y a desconocidos a realizar sus compras en este mercado, pues muchos de sus locatarios cuentan con el servicio a domicilio y con pago vía transferencia. Aquí al mercado San Juan Bosco le damos trabajo a muchísima gente, la verdad, casi la mayoría somos locatarios que trabajamos en familia, pero hay algunos otros que dan trabajo a otras personas. Yo me imagino que le damos trabajo a cerca de, no sé, 80, 90 personas, porque a veces cada local tiene más de 3 personas, hay como las carnicerías, hay carnicerías que tienen hasta 15 personas. Ernesto, encargado del área de operaciones de la Central de Abastos, comentó que esta zona comercial de la Ciudad de León es muy importante a nivel estatal porque dan trabajo a más de 5 mil trabajadores y familias. Aseguró que para él y sus compañeros es muy grato brindar el sustento para sus casas, actividad que la Central de Abastos viene haciendo desde hace 41 años. Ah, no, claro, no, mira, hasta aquí, este, lo que nos cataloga mucho aquí es la fruta de temporada, lo padecedero, todo lo, las hortalizas que son al día, son este, parte muy importante en cuestión de que son productos que a diario, a diario se consumen. Por último, dijo que la coordinación entre autoridades y gobierno existe, con el fin de que comerciantes y clientes puedan trabajar y hacer sus compras sin temor a ver comprometida su integridad. Informo para Zona Franca, Jorge Hernández.